Comida en coquitas, en recipientes. Ah, bueno, de esos recipientes es que te quiero hablar. Ah, muestra, a ver. La cocina es uno de los lugares del hogar donde pasamos más tiempo. Siempre queremos verla impecable y muy agradable. Utilizar recipientes que permitan conservar y organizar los alimentos es lo que está de moda, reduciendo el uso de las bolsas. Productos que puedes almacenar o que puedes guardar en tu cocina ocupando menos espacio. Productos apilables, productos para refrigerar, productos para almacenar en la alacena. Por el escaso tiempo libre, muchos pretenden cocinar de manera fácil y rápida los alimentos. El microondas es una buena alternativa siempre y cuando se utilice la pieza adecuada para su cocción. Existen desde recipientes simples hasta ollas a presión. Un producto que te va a proteger el sabor del alimento, la textura del alimento y, por supuesto, tu salud. Porque, como te decía hace rato, nuestros productos son especialmente diseñados para el microondas con materias primas aprobadas para el contacto con alimentos. Entonces, vas a poder solucionar en tiempo, muy rápido, el alimento o la comida que quieras preparar en ese aliado fundamental que tenemos, que es el microondas en la cocina. Además, para contribuir con el medio ambiente y disminuir el consumo de energía, los utensilios manuales son de gran utilidad. Productos que te van a servir para preparar alimentos, para picar, para preparar un omelette delicioso, picando tu tomate, tu cebolla, todos los condimentos que tú necesitas para preparar un rico omelette. En ese producto que no utiliza electricidad, simplemente con una cuerdita, tú vas a jalar y vas a estar picando de manera muy rápida, de manera muy ágil y economizando electricidad en tu casa. Para agregarle un toque especial a la cocina, se pueden jugar con colores y formas que le darán vida a este espacio.